Los nuevos delegados del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis se reunieron para elegir la Junta Directiva y hablaron de los principales retos que tienen para este nuevo periodo. Luego de la elección de delegados del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, estos se reunieron y eligieron la nueva Junta Directiva. La Junta Directiva es el segundo órgano de importancia para el Sistema Comunitario después de la Asamblea General de Delegados y ella tiene como funciones principales velar por el buen funcionamiento del Sistema Comunitario. La Junta Directiva es el ente regulador de todos estos actos y de todos estos proyectos que se realizan en la entidad y en la empresa y por eso es tan importante que nosotros, mancomunadamente, velemos por los intereses de una comunidad. Hemos dado cumplimiento a nuestra norma estatutaria, hemos dado cumplimiento, obviamente, a ese sentido democrático que tiene nuestra asociación, nuestro Sistema Comunitario de Medios de Comunicación. Ya los delegados elegidos por todos ustedes para representarlos en nuestra empresa se han reunido en esa primera Asamblea General de Delegados para este nuevo periodo 2018-2019. Esa nueva Junta Directiva tendrá grandes retos. Uno de los grandes retos es seguir avanzando con los proyectos que tenemos establecidos tanto en televisión, en radio, en prensa, en medios digitales, en transmedia y en uno particularmente que es la telefonía IP. Carlos Mario Monsalve, Jorge Mario Cadavid, Luis Fernando Gallego, Guillermo Suaza, Genaro Rodríguez, Andrés Mejía y Doña Elba Giraldo son los nuevos miembros de la Junta Directiva. Ellos se reunieron el pasado martes y eligieron al nuevo representante legal y hablaron de los principales retos que tienen para este nuevo periodo. La primera decisión que tomamos como Junta Directiva fue el nombramiento del señor Luis Fernando Gallego como gerente en propiedad del sistema comunitario. Segundo, discutimos sobre la estrategia que vamos a implementar para permitir consolidar el proyecto de Internet, Wi-Fi. Además de esto, también se puso sobre la mesa un proyecto que me parece va a generar un gran impacto social y es el proyecto de Voz IP que permitiría, digamoslo así, tener nuestra propia red, una red local celular donde todos los zamecinos nos vamos a poder comunicar vía telefónica. Los retos que se vienen para esta nueva Junta es cómo afrontar el futuro de los medios de comunicación respecto a cómo estamos haciendo las tareas hoy en día. Entonces, en este orden de ideas queremos apuntarle al futuro que es la transmedia, poder poner todos nuestros contenidos en cualquier medio digital de tal manera que los usuarios en cualquier parte del mundo puedan acceder a los contenidos que estamos produciendo desde Támesis. El sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis es la empresa de todos los tamecinos y por eso la invitación es para que todos nos apropiemos y vinculemos con las actividades y procesos que se adelantan desde los diferentes medios de comunicación del sistema.